Así fue recibido el alcalde Nayib Bukele en la ciudad de San Miguel. Una multitud de personas esperó su llegada. El evento estaba programado a la una de la tarde, pero se retrasó varias horas y hasta se cambió de lugar, debido al bloqueo de importantes arterias que un grupo de simpatizantes del partido, FMLN, realizó desde el sábado. El edil capitalino afirmó que días atrás la comuna migueleña le otorgó permiso para desarrollar la actividad en un parque, pero luego le fue denegado. Quiero pedir a todos los miembros de este movimiento que no voten por Miguel Pérez. Bukele confirmó además que no tiene ninguna intención de aliarse con el exalcalde, Will Salgado. Me recomiendo con todos ustedes que Will Salgado no va a ser votado. Si fuera migueleño, es más, si yo fuera migueleño, yo votaría por Orlando López. Durante su discurso también le envió un mensaje al partido de gobierno y en particular al diputado Nelson Quintanilla. Ese señor que está ahí arriba, me llamó hoy en la mañana Mocoso y Exualio. Bueno, yo sé que a mí el buen vivir no me ha llevado tanto la pancita como él. Las expectativas del alcalde de San Salvador sobrepasan fronteras. Asegura que de continuar recibiendo apoyo como hasta ahora, invitará a otras naciones centroamericanas a que creen un movimiento como el de Nuevas Ideas que impulsa para obtener una candidatura para las elecciones presidenciales de 2019. Con imágenes de Roberto Martínez, informó para Noticiero Hechos, Kelly Ábrego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!